Para finalizar la temporada, el Club Deportivo Dosan realizó este martes un evento en el pabellón municipal Ciudad de San Roque con la colaboración de la Delegación de Deportes de San Roque. La actividad de una hora de duración comenzó con la presentación por parte de los alumnos, después fue la entrega de diplomas y premios a los terceros puestos de alumnos más destacados. Actos seguidos se realizó un repaso de los eventos de la temporada para después entregarse diplomas y premios a los segundos puestos de alumnos más destacados. Después se entregaron las medallas conseguidas en la temporada y los diplomas y premios a los primeros puestos de alumnos más destacados. Se continuó con la presentación de la Orla 2023-2024 y por último se entregaron medallas y orlas a todos los alumnos.